Bien contento de estar aquí por la invitación, siempre he escuchado muy buenas cosas de Nicaragua, tratan bien a mis amigos de Puerto Rico que vienen aquí a jugar en la Liga Profesional de Baloncesto y aquí una oportunidad con mi amigo Pilín, que me ayudó a mí a llegar a Estados Unidos a jugar baloncesto y a representar a Puerto Rico y ahora lo está haciendo con Norchard, que le va muy bien allá en Miami, así que bien contento de estar aquí, mi primera vez aquí en Nicaragua, así que ayudar a aportar un poquito al baloncesto de Nicaragua y a pasarla bien unos días. Lo más importante es que me conozcan, que conozcan a Pilín y disfrutar, pasarla bien del baloncesto y que cualquier pregunta que tengan sobre la NBA o sobre mi carrera que la pregunten. No, no, sí, exacto, la carrera, todo lo que pasó no cambiaría nada, especialmente ese campeonato, así que fue una experiencia bien bonita y un proceso bien, primero llegar y después mantenerse bien difícil. Y hasta hace poco te retiraste, para los que no saben, todavía hace poco Juan Barea ha estado jugando allá en su estado en Puerto Rico. Sí, sí, ya, pero ya decidí completamente terminar, así que ahora me estoy cogiendo un break, haciendo estas cositas por ahí, por algunos lugares y después a ver qué hago si me meto a coaching de baloncesto.